Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Ale, bienvenidos, bienvenidas a otro video. El día de hoy es en la sección de Aprendiendo a Ser Mamá. Es viernes y por Snapchat les pregunté si querían, si les gustaría que fueran los martes de video regular y el viernes. No todos los viernes, pero sí algunos de esta sección de Aprendiendo a Ser Mamá. Entonces ustedes me dijeron que sí, yo súper feliz. Entonces este video, como pudieron ver en el título, es sobre consejos para estimular el lenguaje en nuestros hijos. Obviamente yo les voy a hablar hasta la edad que tiene Isabela, que es en lo que yo he experimentado, ejercicios que he hecho con ella, etc. Entonces si tú tienes hijos más o menos de esta edad que Isabela en abril cumple, dos años, pues te invito a que te quedes. Lo primero que les quiero mencionar es que obviamente yo no soy ninguna experta, soy una mamá, como tú, común y corriente. Pero sí como que sé un poquitito porque yo soy maestra de preescolar, educadora. Entonces obviamente en la carrera me enseñaron el desarrollo del niño hasta que entra al preescolar. Y tengo como que un poquito de información de cuando los niños empiezan a desarrollar el habla, etc. Entonces sí como que tenía ideas y fui aplicando estas ideas de lo que yo estudié como que con Isabela. Y aparte estuve leyendo mucho, mucho, mucho. Como que conforme el día va creciendo voy buscando artículos. Por ejemplo, si ella tiene un año y medio, busco ya de los dos años. Cuando ella tenía un año, buscaba yo del año, año y medio. Para saber qué es como que lo que sigue y yo poder, si veo que Isabela tiene como que el desenvolvimiento va bien, pues le pongo algunas actividades o ejercicios de un poquito más adelantado que veo que ella los puede hacer. Si no, pues obviamente no pasa nada porque va a llegar un momento en que los va a poder hacer. Entonces pues les comento esto para que ustedes lo tomen un poquito en cuenta. Y vamos a empezar con estos consejos. El primer punto es comunicarle desde que están bebés qué es lo que estás haciendo con él. Decirle te voy a bañar, te voy a cambiar, te voy a poner tus calcetines, ahora vamos a comer, te gusta. Todo hacerlo como si de verdad desde que está bebé te entendiera. Y esto de verdad que es súper, súper importante que tú platiques con tu bebé, que aparte de que te ayuda, era como que yo le platicaba a ella cosas, incluirlo de cierta manera en las conversaciones. Si estás platicando con tu esposo, tu mamá y tienes al bebé cargando. Ay, verdad que sí, todo esto, las expresiones que estás haciendo es una manera de comunicarte con él. Y obviamente de esta manera él puede relacionar cuando estás enojada, cuando estás feliz, cuando estás emocionada, cuando estás triste. Y obvio él va a aprender a comunicártelo de la misma manera. Algo bien importante es expresarle viéndolo a la cara, porque obviamente los bebés se comunican mediante el llanto, mediante las expresiones, mediante los movimientos. Obviamente todavía no hablan, pero sí es bien importante que él como que pueda leer tus emociones. Porque cuando menos te des cuenta, ya va a empezar a balbucear y ya de verdad no te vas a dar cuenta cuando va a empezar a decir mamá, papá, teta, agua. El segundo punto, si tú todavía tienes bebé, eso te va a ayudar. Isabela no comió mucho tiempo papillas. Yo creo que fue un mes, dos meses máximo que ella quiso comer papillas. Le gustaba mucho más la comida como que en pedacitos o que yo la deshiciera con el tenedor o algo así, pero no molida jamás. No le agarró el gusto, crean o no. Les ayuda el masticar, le ayuda mucho a los niños para cuando empiezan a hablar, porque obviamente el movimiento es similar a cuando uno habla. O sea, estás masticando, estás haciendo que tu boca se vaya moviendo y sin que, les menciono otra vez, sin que el bebé y sin que tú te des cuenta, poco a poco esto le va a ir ayudando. Entonces, obviamente depende de la edad del bebé, los meses que tenga el bebé, pero es súper bueno que intentes darle la comida como que triturada o en pedacitos súper chiquitos para que empiece a hacer el movimiento. Yo, cuando le empecé a dar de comer a Isabela, sí era mucho de que am, am, am. Yo hacía mucho esto y ella poco a poco lo empezaba a hacer. Entonces, esto le ayudó mucho. El tercer consejo que de verdad les recomiendo, a mí me funcionó muchísimo, es el utilizar una palabra en diferentes oraciones. Entonces, esto les ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo escogía una o dos palabras por semana. Creo que empecé con gracias con Isabela y para todo yo le decía gracias. Y a donde íbamos le decía a mis papás, pues ya está aprendiendo a decir gracias, porfa, díganle. Cada vez que ella les dé algo, que les pida algo y ustedes se lo den, repítanle gracias a mis suegros, a todo el mundo le decía para que ella lo tuviera como que, ah, o sea, bien presente. Entonces, a mí me ayudó mucho esto. De verdad, es algo muy efectivo. O al menos con Isabela a mí me funcionó el escoger una palabra y como que estarse la diciendo. Si ella me daba un juguete, yo, ah, gracias. Y remarcarla, o sea, que esa sea la palabra de la semana. Entonces, no la vas a llenar como que de muchas palabras, de mucha información. Y no se va a confundir como que para qué es la palabra que le estás enseñando. Entonces, va relacionando cuando le das algo, cuando ella da algo, le dicen gracias, etcétera. Entonces, o cualquier palabra. Yo empecé a enseñarle como que ya estas palabras que les menciono como al año, año dos meses. Y ella lo captó muy bien. Entonces, esto sí me gustó mucho aplicarlo con ella porque lo leí y me di cuenta que funcionó. El siguiente también es algo bien, bien, bien importante. Es cuando ella te dice algo de manera incorrecta, obviamente, porque no sabe. Por ejemplo, ella para taparse decía pata, como que confundía el orden de las sílabas en lugar de tapa, decía pata. Entonces, nosotros agarramos como de decirle pata, pata, porque sabíamos qué significaba. Pero algo que es bien importante es en lugar de tú alentarlos repitiéndolo de la manera incorrecta, es corrigiéndolos, pero no diciéndole. Así no se dice, no. Cuando ella diga la palabra mal, por ejemplo, que ella decía pata, yo le digo tapa, tapa. Y ella poco a poco se fue dando cuenta. Ahorita ya dice tapa. Esto les ayuda muchísimo y cada vez que la diga, tú, aunque sea fuera de contexto, que nada que ver, pero diga la palabra y pues todavía no la dice bien, tú repetirla y repetirla, obviamente, de la manera que es correcta. Algo que también es bien importante es que tú lo incluyas en las conversaciones. En lugar de excluirlo, que aunque tú sepas que todavía no habla bien, que no te va a contestar, que lo cuestiones sobre ciertas cosas, quieres esto, quieres el otro. Recuerdo mucho una vez que yo le estaba diciendo algo a Isabela que quería algo u otra cosa y mi suegra se me quedó viendo, también es educadora, y me dijo, le hablas como si te entendiera o como si te vaya a contestar. Pero, de verdad que esto es bien importante porque el niño siente la confianza de expresarte cualquier cosa que quiera. Entonces, esto, obviamente, al crearle confianza le ayuda para que empiece a hablar, aunque sea lo que sea. El siguiente punto es súper, súper fácil porque nosotros, obviamente, les ponemos videos a nuestros hijos, les cantamos canciones. También es parte del lenguaje, obviamente, que identifiquen a sus abuelos, a sus papás. Entonces, tener fotos, un álbum chiquito, como de cinco o seis fotos, le va a ayudar muchísimo, muchísimo, de verdad, a que cuando los vea, les diga el nombre. Porque tú en tu casa estuviste como estudiando sus nombres o la manera en que les diga a sus abuelitos. Por ejemplo, Isabel las dice, Titos, entonces, los veía en las fotos y, Tita, Tito, empezó de poco a poco. Yo le decía y ella tal vez no pronunciaba nada, pero después fue como que, ah, o sea, es Tito, es Tita, mamá, papá, les ayuda muchísimo. Ahora, con los videos es importante escoger canciones, obviamente, van a haber de todo, pero sí que entre ellas les pongas algunas que repitan patrones del lenguaje. Por ejemplo, esta. Si se dan cuenta, obviamente, repiten mucho la sílaba ma, la sílaba de, do, entonces esto le ayuda muchísimo a los niños a que cuando la cantan, no hay demasiadas palabras, no es nada complicado y pueden ir repitiéndolas y así van pronunciando las diferentes sílabas. Yendo con las sílabas, las vocales y todo esto. Otro ejercicio que me gustó mucho con Isabela y ese como que, digamos, lo llamé el ejercicio Ale porque no lo vi en ningún lado. El de ejercitar con ella como que su lengua con las vocales, esto sí le ayudó mucho, 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 porque yo poco a poco, como no trabajo, me iba dando cuenta y le decía a Jonathan, ya dice la A y ya dice la I y ya dice la X letra o las consonantes también, pero hago con Isabela esto de decirle la 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 Y obviamente le ayuda mucho a su lengua y al lenguaje y lo hago con todas las vocales Las consonantes que yo oigo que ella repite, por ejemplo Y le ayuda de verdad y aparte de que le gusta y le entretiene, a veces cuando está súper desesperada y voy manejando, esto es lo que hago con ella Y si funciona, le ayuda muchísimo al movimiento de su lengua, si tu niño todavía no es como que diga muchas palabras, pues esta es una manera de verdad muy buena de ayudarle y él siente que estás jugando con él, entonces este también sería un ejercicio bueno Ahora, el juego por ejemplo de Acerrin, Acerran, les ayuda mucho, o sea, o cualquiera que tenga rimas Le, obviamente va relacionando los sonidos y le ayuda también a, aparte de aprender palabras, a pronunciar letras No que aprenda una palabra completa, no voy a querer que aprenda Acerrin, Acerran, ¿verdad? ¿para qué? Sino que el sonido de la R lo va a ir aprendiendo poco a poco al yo ir repitiéndole esta canción Entonces es un ejemplo, pero hay muchas otras canciones o rimas que le puedes enseñar Pensé que seguía otro consejo, pero ya fueron todos los puntos Espero que de verdad les sirva este video Lo hice con todo el cariño del mundo para poder ayudarles en algo Porque muchas de ustedes me han mencionado que Lía habla bastante bien Gente que conozco también me dice, oye, habla bastante Entonces, pues son cosas que poco a poco he ido haciendo con ella Entonces espero que a ustedes les funcione, obviamente ningún método es como que Así debe de ser, tú puedes intentarlo con tu niño de manera diferente Tal vez vas a encontrar alguna alternativa que te resulte mejor que la que yo te di Pero de verdad espero que le ayude a alguien este video Así que espero que si te gusta le des un like y lo compartas Para que, no sé, con alguna prima, tu hermana que tiene niños, etc. Y les pueda ayudar yo de alguna manera Así que les mando muchos besos, muchas bendiciones Y que estén súper, súper, súper bien